Cinco palabras y una imagen encapsulan perfectamente el dulce momento que está viviendo el club inglés Liverpool. La clara victoria el fin de semana pasado sobre el Manchester United en el Clásico del fútbol inglés, que le permitió al conjunto de Anfield mantener el liderato de la clasificación y el invicto después de 17 partidos, fue la mejor forma de celebrar un mural de velado la semana pasada en honor al entrenador alemán Jurgen Klopp. La obra de cinco metros, del artista callejero Axe, muestra a Klopp con la mano en el corazón y la leyenda Somos Liverpool. Esto significa más. El técnico es señalado como el responsable de transformar nuevamente al club de Anfield en uno de los grandes del fútbol europeo, recuperando la mística de un equipo que no gana un título de liga desde hace casi tres décadas. De ahí el homenaje plasmado en una pared en el corazón de la ciudad. El mural de Klopp pizo recordar otros trabajos que han tenido un impacto similar en diferentes partes del mundo, sea por la idolatría hacia una figura del deporte o como parte de una campaña comercial. Estos son otros siete ejemplos de las obras que han aparecido en los últimos años. El artista Brandon Odoms completó esta obra de más de 900 metros cuadrados antes del Mundial de Rusia 2018. Cuando tú piensas en una ciudad estadounidense como Miami lo que piensas es en el color, la energía, las profundas raíces latinoamericanas, explicó Odoms. Simplemente me pareció un lienzo perfecto para retratar a Neymar. Comisionado por el medio online Bleacher Report para conmemorar el torneo, Odoms también puso su inspiración con un retrato de Mohamed Salah en el famoso Times Square de Nueva York y otro de Paul Pogba en Nueva Orleans. Una de las imágenes más icónicas del deporte fue inmortalizada en una de las calles más antiguas de la capital francesa, pero con una pequeña modificación. Avesome Strait Art, Muhammad Ali vs. Strait Fichter y Almohadilla 39, Santiago Rayu, final de la publicación de Twitter número de arroba Meredith Frost en ella se ve al legendario Mohamed Ali parado frente a su oponente en la calle Saint Denis, pero quien está en la lona no es Sonny Liston, sino Rayu, uno de los personajes más famosos del videojuego Strait Fichter. Las barras que muestran el número de vidas también aparecen en la pared, con la de Ali completa mientras la de Rayu por la mitad. Los zorros desafiaron todas las probabilidades con el título de la Liga Premier que ganaron en la temporada 2015-2016, una proeza que quedó inmortalizada en un mural en la ciudad. La obra estuvo a cargo de Richard Wilson, un artista que también se desempeña como chofer de una camioneta de reparto e irónicamente es aficionado del QPR de Londres. Le tomó tres semanas completar el trabajo que muestra al técnico del título, el italiano Claudio Ranieri, junto a varios de los jugadores. Pero ese no fue el único y en otra parte de la ciudad apareció uno que ilustró el terremoto que causaron los aficionados en el estadio Kim Power al celebrar el gol del argentino Leonardo Ulloa en el último minuto contra Norwich. Jonas Neber y Mensoone celebraron la llegada de Lebron James a los Lakers con un mural en su honor. 75 latas de aerosol y un cubo de pintura fueron utilizados para mostrar al legendario jugador de baloncesto vestido con el tradicional amarillo y purpura de los Lakers, coronándolo como el rey de la. Pero no todos estuvieron de acuerdo con el homenaje y pronto aparecieron todo tipo de mensajes rechazando su llegada, hasta el punto que los artistas decidieron eliminar su trabajo. Nunca olvides de dónde vienes, se lee en la leyenda que acompaña la imagen de la luchadora estadounidense cerca de su casa en Benítez BH. Tank Joe Arroba Never 1959 Forte Beatiful Beníce Mural Grown Upindio Beníce Gives Joe Arreal Apreciation for Street Art, and this is the biggest possible compliment from on the local to anotera almohadilla y art street art a post sarez by ronda rosey, arroba ronda rosey, on out 31, 2015 atmósfera técnica 6 y 57 a mpdt final de la publicación de Instagram número de ronda rosey el mural también fue obra de Jonas Neber y fue públicamente apreciado por rosey, confesa admiradora del arte callejero. Es el más grande elogio de alguien de la zona a otro, dijo la que fuera campeona del UFC. El velocista jamaiquino fue inmortalizado después de las Olimpiadas de 2012 al costado de Briclane, una famosa calle en el este de la capital británica. El mural multicolor, con un cierto efecto hipnótico, fue pintado por el artista australiano James Cochran en un estacionamiento. Todos los colores significan la diversidad de las nacionalidades, el color de las Olimpiadas, tantas culturas y países, le explicó en su momento Cochran a CNN. Un club de fútbol argentino decidió pintar su particular versión de la obra de Leonardo da Vinci, la creación de Adán, como homenaje a las más grandes leyendas del fútbol albiceleste. En la imagen, que se extiende por todo el techo de un gimnasio, aparecen Lionel Messi como Adán, Diego Armando Maradona como Dios y varios futbolistas como Ángeles, entre ellos Sergio Agüero y Juan Román Riquelme. Se estima que la obra le costó al club esportivo Pereira 1 US, que fueron donados en su mayoría por aficionados al fútbol. El presidente del club, Sebastián García, le dijo a la agencia de noticias Reuters que la pintura servirá para inspirar a los niños que jueguen en el gimnasio gratis. Cuando una jugada no sale se suele mirar al cielo. Y cuando le pides a Dios por ayuda, ahora tienes varias manos donde escoger en el techo. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.